¡Ey! ¡Démole! ¡Ahí ve! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ya ve! ¡Las ofertas! ¡Ay! ¡No! ¡Van! ¡Ey! ¡Nosotras! ¡Tempelecitos! ¡Ey! 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 ¡Ey... ¡Ey! Ay que me pica la hoja Vamos a ver a mí Pachuca No está plagosa No está plagosa Ya está bonita ¿No tienes veneno? ¿No tienes veneno? ¿No puedes? No podemos porque estamos sin pantalón Ahora ya lo hemos echado Son las castigas También es porque no llega la plaga Porque ya llegó Y nada, coman Mira Vamos a andar matando los gusanos Uy Ya ha llegado la plaga Ya ha crecido la milpa Rápido va para arriba Mira ella tiene plaga Y tiene plaga Tiene pues ¿Qué? Se acabó Un poquito Espérame Ahí está bien Porque mire Ya le digo la plaga Pero ve que venimos matacaldía o no No, porque mira que hay bastante ¿Ves? ¿Hay nueva? Si Si No se quita Se queda la milpa Flor ella ¿Qué gusta? No, es de la plaga Ya con la flor Como ya está duro Ya no le gusta Y se le huele a eso Y se le huele a eso Para ese mismo gusano Para ese mismo gusano Que le huele a eso Y que se le huele pues Cuando se puede así Lo que está más picado ¿Qué cabal? Por comer esto Para que le vaya bien Para que le vaya bien Si viene aquí Alguien No deja que pase la vena Para abajo ¿Y cómo van a hacer eso? Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer Primero Desayunar No la estamos comiendo Este no es el tuyo Bien ya ¿Clarica la quesadilla? Si ¿Clarica la quesadilla? ¿Clarica la quesadilla? ¿Cesadilla fresca? Calientita ¿Ve? Calientita Vaya la quesadilla Calientita Calientita No le gustan las pizzas ¿Cesadilla? No, yo olvidaste ¿Cesadilla? A ver No hay más pero ya De los niños ¿Dónde a las niñas? Ni a ni a ya Ya las pegue todos Estaba ahí apoyando ¡Oy! Venga a ver Aquí está la buzano Vamos a ver pues Vaya Wendy wendy y en agua ya está grande ya miren ella se la aguanta el meronero en todas las que están picadas este es el más peligroso de chiquitillo no vamos a dejar que viva porque vamos a llamar a la guardia se meten bien crece más esto ya no bien alimentados también alimentados ya vio los gusanos nunca dije que los pollos comen los gusanos vaya pollo puede hacerle un reto a la hebre y decir que todo le entra no le entra nada ricos son verdad que me comí un pescadito crudo este no lo come no, no he comido pescadito crudo miren este el agua lo jugó ya está muerto mejor que llegue bastante no que ahí estaba pero el agua y estos salen en los elotes bien ricos son que me pico en el buche oiga oiga mira esa es una buena respuesta mira como ha quedado ni me había terminado yo ya me había caído caer encima le cayó la plaga ay mire yo le había dicho un pey permiso espérate no espérate espérate como el dicho pey se levantó o se levanta la vaca está de la vaca está de otra persona está de otra persona está de otra persona se levanta el güey y está de la vaca se levanta la vaca y se cae el pey y es que usted nunca había visto que es eso que es eso ya lo haya visto usted papi chula no se haya visto estos insectos hey como llama estos insectos mire esto se me olvida como con un cususquito creo que es tortugía ah tortugía tiene los dos ojos adelante y la cola atrás usted a ver va bien raro foto para su fe foto para su fe lo vamos a acercar más a la cara ahí está la foto de su fe seguramente va a ser las mariquitas son así y cuando uno le toca ya tienen un orecito allá está la mariquita amando allá está la mariquita ya está abajo ya ahí dio la presencia mucha gente quien quiere sombrero está sobra este lo siento pero armando digo primero lo siento porque usted no va a trabajar la marina tiene que estar con el nombre no es que no me no este sí pero no me no me cabía bien sabe quién quiere moverme para meterlo así espacito pero así está mejor para qué mete así para qué para que no para que no lo arrastre o sea que todo así se mete aquí lo siento bien tiene que lo meten también para que no les moleste ¿sabe por qué? tampoco me molesta para que no le chucre el cuero lo tiene como que te va a caer de güey tal vez de güey va vamos a llevar alante mala la niña la verdad oye donano vamos a ver cómo mezclan eso no ella ella va a estar sentadita por acá porque no va a ser que sea peligroso para ella ¿y usted? usted aguanta la niña ahorita ¿ya ha hecho eso usted? sí huele a que lleve veneno muchachos este uno de aquellos que se han aventado o el veneno huele así al veneno ah pues para qué me tapo la nariz sí ahí viene la mascarilla muchachos ¿tienes trajo alguna balsa negra? pásame un agua por favor voy a tomarme el agua antes que lleve más al veneno ¿cuál? el venenito con la noche sopladito uno se penetra pues se penetra hasta los intestinos no va a poner mascarilla ni guante ahí viene la mascarilla y guante para mezclarlo tampoco para mezclarlo mezclarlo ahí se le echa y se revuelve pues eso para mezclarlo con la mano yo digo que pusieran porque más vale pero venir que lamentar es que con guante cuesta más pero para mezclarlo no creo y no solo el revolverlo así pues no es que si le vamos a echar de un lado y lo vamos a rasir ah ok es diferente así bien ah pues así si le creo y es líquido eso porque eran polvo polvo es este si trajeron aquí nos vamos a lavar en el río aquí ni agua el año pasado a esta altura pasaba un montón de agua en esta quebradita no son como antes los inviernos de ahora no son como el año pasado no sirve este invierno no se puede volver a usar no se puede volver a usar o sea que este veneno es criminal mucha mejor que nos lo haga la llane va es que ese veneno ese veneno es como como el gramosón en una piscina de gramosón no pueden usar agua nada pero que pasa no se molesta el organismo si o sea no siente nada ves como la laves la herva es como la creas hervir según los agrónomos no se puede usar una piscina donde se usa el anel pero no es que te mueras en el instante va en el instante no puede afectar por eso apuesta cuchumbre lo vamos a quemar por si alguien lo ocupa si usan algún guacal para eso no se puede usar ya para otra cosa esta muy mal mucha en otras palabras tomen agua ahorita antes de empezar porque después van a agarrar el veneno a las bolsas también y se va a morir hay que darles paja que huele rico ni a la hora váyase un poquito lejos de aquí porfa y papi sugar también usted váyase para allá mire una aula este bolado le votó la venta a los agroservicios del bolatón es más criminal o qué es superior por eso es más criminal para además económico esto se han gastado mil siete dólares en esto y se hace esto y como tres tantos más y es efectivo y es efectivo mire la vez pasada a mi papá bolatonear y bolatonear un maestro que es de allá de San Antonio que se llama pero le es el tío ese maestro le dijo a él mire Luisito le dijo usted está perdiendo le dijo yo con pura arena y veneno bolatoneo desde entonces no volvió a comprar una libre bolatón porque salía caro estar bolatoneando y bolatoneando y no servía vale como 70 centavos la libre bolatón sí entonces de ahí viene el nombre bolatonear es que era bolatón antes es grano como arena pero bronco aproximadamente te voy a decir que casi que es así como que estés viendo esto como el agono más o menos con el granito como sulfato como sulfato casi que lo hacemos ah entonces de ahí viene el nombre entonces ajá el bolatón era bolatón pero antes había bolatón que si hoy le vamos a decir a arenear entonces ahora arenear que bonito es mire azulito da ganas de tomárselo mucha el agnate el líquido del agnate el agnate es criminal para el humano antes era más criminal venía más fuerte hoy ya podemos tomar una copa lo han hecho moderno todos van modernizando le van bajando el nivel todo lo peligroso quizás muchas personas cuando venía más potente muchas personas le mataron ajá cabal hoy lo hacen quizás que aguante llegar al hospital a veces trae como antídoto el mismo antídoto ahí mismo a veces decían los decepcionados voy a tomar una copa de la nate hasta ahí llegaba el puñado de mi hermana tomó la nate de este no se murió pero este es el que dicen que si tomó bastante no se muere es que él en una taza había hecho el poco y quedó fregado no porque le jamparon leche leche y con eso se lo mató y limón para que le limpiara por dentro no se puede hacer que lo mató la yucaba banano hay que ver que anden bien todas aquí ya la veo como tiene ganas la Wendy la veo como decepcionada de la vida la veo como decepcionada de la vida ah ya ve que ya estaba como expirándose va ahí está la tambito jajaja el pecho no lo aguanto me traspasa ese es chuzo el traspasa mira hay un volado que se llama bisnichina ese es que llama la milpa no hombre hay un maestro que se llama como se llama la milpa y el maestro mandó a unos mozos a volatonear con esto que apeste eso y arruinaron la milpa no hombre todito el cojollo le achicharraron no le dio nada la milpa fue el maestro andaba a ser reventado que venaron sabes dismetrina dismetrina es caliente es caliente se quedan mucho las alpabras no quedan por eso se hincharon vamos a ver como te quedan poquitos ah yo no veo yo no estaba pensando bien ah que se me viene bien feo volaba en el espinete o que huele si o que huele si algo o que huele viejo negro todavía viejo negro o que apesta rico huele y este y huele y después y después de eso llegamos al palo de mango al millón del palo de mango y nos dijimos a comer mango y yo no me lavé las manos siempre de turbio que no creía y este y me puse a comer mango y me dice y me hizo mis laves de las manos y me dice no hombre para que es esto no mata como a la media hora papá estaba como que era gusano envenenado ah no hombre ok si ya me palmaba ese veneno ya lo llevaba a chamuco entonces si ya me llevaba ya me tenía ya me tenía ya ya se agarraba con lorena vómito dolor de estómago y ya ya trabando los ojos y me sacaron en el lomo para donde el señor me trabaja con quien estaba trabajando me zamparon café amargo leche aceite de todo para que para que botaran y así fue como me logré como a las 5 de la tarde me trajeron para la casa en una carreta y en carreta me sacaron de allá de las pampas porque como allá no entraba como a las 5 de la tarde me sacaron se sentía bien rescate 911 si pero bien que feo se siente estar ahí como fuimos a rescatar a aquellos allá en Guatemala si en nombre de dios no nos vamos a morir hoy bueno está listo entonces ya regresamos entonces con la volatoneada o como llama ese volatoneada no pero el veneno como llama este areneada ah areneada la vamos a llamar malatón malatión ah pues malatoneada va a quedar cabal más grueso